¡Hola, Pitis! Uy, me he puesto las gafas ya Bueno, me las voy a poner porque os veo mejor Pitis, os veo mejor, aunque aquí llevo un manchurrón Y a lavármelas Bueno, Pitis Empezamos semana Sí, hoy es la última semana de vacaciones Del Pity Mayor La semana que viene voy a llorar Y, nada, hoy os traigo Un haul de Shein Otra vez me dijeron si quería colaborar con ellos Y bueno, esta vez todo, todo, todo Lo que vais a ver, que son seis cosas Lo ha pedido el Pity Mayor O sea que, que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Pues nada, vamos a ello Pues mirad, Pitis El previsor que es Ha pedido una cortina de luces Mirad, veis aquí el rollito Aquí, donde se ponen las pilas Y es una cortina de luces Para Navidad El, señor previsor Sí, es para Navidad Hay una cortina que es rosa Una rosa Y luego ha pedido una azul Sí, igual Pero otra en azul Entonces, esto es para, bueno, ya saben dónde lo va a poner Al final, el pueblo hace concurso De la casa más, más bonita jornada La que, bueno, hacen un concurso Al final vamos a entrar nosotros a concursar Porque con tantas cosas El año pasado Compró una cortina Y ahora tenemos dos más O sea que esto va a parecer Vamos Pues muy guays El precio Pues no os lo sé decir Pero bueno, ya sabéis Que todo lo de Shein Es súper barato Es súper barato Y deciros que las que tenemos el año pasado Nos han dado muy buen resultado O sea, que súper bien Súper bien Lo único que aquellas van a la corriente Y estas van con pilas ¿Vale? Entonces vamos a gastar pilas Pero es que esto queda muy bonito Y yo siempre digo En Navidad Mirad A ver Cuando llegue Navidad Aunque tengas No sé Una ventanita Puedes poner algo por la parte de dentro Pero que desde fuera se vea Si todas, todas, todas las casas Todos los pisos Pusiéramos Una cosita Por pequeña que fuera Pero pusiéramos una cosita con luces Os podéis imaginar por un momento Qué bonito sería pasear por la calle Y ver Aunque sea pequeñito Pero muchas Hacen muy bonito Entonces Yo siempre digo Por pequeñito que sea Una cosita Mirad Yo el último Las últimas Navidades De mi padre Yo le llevé Yo le llevé Mi árbol de Navidad Uno que tenía Artificial Súper grande Se lo llevé Se lo adorné Se lo adornamos Mi hija y yo Le pusimos sus luces Le llevé hasta Una chimenea pequeñita Que teníamos Y él por la tarde Se ponía su luz En el árbol Y la chimenea ahí Ya que no podía hacer vida normal Yo sé que eso le encantaba Y cada tarde cuando yo iba Él ya había encendido las luces Entonces Cositas de estas Nos ayudan A seguir Y a los que nos faltan Pues es una manera De seguir haciéndolo Por los que no están Ya está Venga Seguimos con el hold de Sheen Mirad Si Todo el mundo Ya usa Como despertador Usan los móviles ¿Qué pasa? Que yo tengo un despertador Digo yo Porque era de cuando yo vivía Sola De hace mil años Y el piti mayor Pues lo sigue teniendo Pero ya estaba el pobre cansadito Entonces se ha pedido Este Que no os lo puedo enseñar mucho Porque es Efectos Espejo Pero mirad Es así ¿Vale? Rectangular Tu 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 Por aquí Se ilumina La hora Y nada Pues viene el cable Lo encuentro monísimo Porque es una cosa Os lo enseño así Para que no os moleste Es pequeñito Y Veis Aquí lleva los botoncitos Con todas las opciones Y la verdad es que está súper bien Y el pobre tiene unas ganas ya De sacar el que hay Que no veas Tiene la opción de ir en la corriente Pero también lleva pila Y eso es muy importante Porque si se va la luz Por lo menos sigue funcionando Con la pila Y eso es muy necesario Porque a mí no me gusta para nada Y él muchas veces lo hace Que se va a la cama Mirando el móvil Y al día siguiente O sea Ha dormido toda la noche Con el móvil en la mesita Y a mí esto me da mucha manía Mucha No es bueno No me gusta Pues nada El despertador Para el piti mayor Luego esto me lo pidió Para mí me gusta mucho Pitis Mirad Bueno no me gusta mucho este Como lo han hecho Porque ya me diréis Los de estos de colorines Con el dorado No me gusta mucho Me hubiera gustado más Todo esto plateado Pero bueno Es una trapa Una trapa rayos de sol Mirad que bonito ¿Veis? Como ahora da la luz Me encanta Y esto cuando le da el sol Pues hace unos colorines Un poquito Ahora lo podéis ver un poquito ¿Veis? Y como sabía que me hacía gracia Tener uno Pues me pidió esto para mí Esto es un euro y algo O sea De verdad os lo digo Súper baratito Pitis Súper barato Bueno esto Lo voy a colocar Ya cuando acabe de grabar Me lo coloco ya Que lo voy a poner En nuestro dormitorio ¿Qué más? Bueno esto Esto yo he estado muchas veces A punto de pedírmelo Pero luego he visto otra cosa Y digo No, ya me lo pediré Ya me lo pediré Mirad A ver si lo podré sacar Porque esto viene muy bien Son ¿Va? Lo podré sacar Mirad Mirad Son unas ramas Que vienen un montón Con estos plumeritos Que esto luego se abre Permitidme que no lo abra Mirad Vienen beige En marroncito Vienen varios tonos De marrones Mirad que bonito este ¿Habéis visto este de aquí? Que bonito Bueno pues esto es para ponerlo En un jarrón Y la verdad es que queda Muy bonito De cada otoño Entonces Estas cositas son Esta es una de ellas Que vais a ver En mis adornos Otoñales Que vamos a hacer Aquí en casa Se vienen Muchas Cosas Nuevas En el canal Muchas cosas nuevas No digo nada Ya hablaremos Cuando llegue Su momento Bueno Ahí Bien guardadito Y súper bonito Me encantó Como sabía Que hacía tiempo Que me lo estaba mirando Ha caído un poquito De cositas Mirad ¿Veis? Porque viene ahí Todo apretadito Pobrete Vale Y por último Esto es una pasada La verdad es que Tiene muy buena pinta Vale Ahora lo va a colocar Mirad Aquí sale una placa Solar Con su cable Y Vienen Soportes Vienen los clavos O sea Vienen todo 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 Otro soporte Y es un foco Cuando hacemos barbacoa Por la noche Pues que Falta luz Ahí detrás Aunque tengamos La farola Y tal Pero algo Queríamos algo Que enfocara La barbacoa Entonces Este es un Foco Vale Solar Como habéis podido ver Y Lo vamos a poner Ahí detrás Para que enfoque Directamente En la barbacoa Y así por la noche Cuando estamos Haciéndola Tengamos más luz Porque realmente Nos faltaba Y La verdad es que Tiene muy buena pinta Ya os digo Estamos deseando Colocarlo Además Esto lo puedes mover Lo puedes poner Como quieras O sea Lo puedes enfocar Por donde quieras Y la verdad Es que muy bien Tenemos otro puesto En la entrada De la cueva Que También es de Shein Y nos está dando Un resultado buenísimo Y no os lo perdáis Viene consumando A distancia Porque claro Tú esto lo tienes puesto Pues para que tú Pim, pim, pim Le puedas ir dando O sea Que está estupendo No hace una gracia este Mando a distancia Mira Mirad que mono Tan pequeñito Me dice mucha gracia O sea Que está estupendo Y Y también Súper bien de precio Que ahora A ver Si puedo deciros Los precios De todo Pues bueno Pitis Os digo los precios Las cortinas Estas 3,99 Cada una El Foco Solar 9,68 Los plumeritos 5,75 Y el despertador 4,75 Y la bomba solar Yo le he puesto Bomba solar 1,58 ¿Vale? Esto es lo que nos ha costado Si nada No da descuento Entonces Lo que sí que os dejo Es En la cajita de información ¿Vale? Lo que hace así Le dais Y ahí os dejo Un código De busca Es para que podáis Comprar Todas estas cosas Lo que queráis Dándole directamente Ya Salís directamente Ahí Y lo podéis comprar O sea Si os facilita No tengáis que estar Buscándolo ¿Vale? Y Eso Ya está Todo lo que os tenía Yo que decir Que os mando Un montón Un montón De besos Darle a like Suscribiros Y nos vemos El miércoles En otro vídeo Pitis Chao Chau Gracias por ver el video.